Ya conmigo Rosalba Pérez, especialista en comunicación de la Asociación Hermanos Aís en Granma. Bienvenida y felicidades a ti en representación de todos los integrantes de la Casa del Joven Creador que hoy está cumpliendo 21 años. Qué bien. Muchas gracias. Buenas tardes a usted y a todos los amigos televidentes. Recuerdo cuando se creó. Fíjate que lo tengo como un recuerdo de mi adolescencia en los tiempos de Lázaro Espósito Canto. Y sin duda fue un momento primordial dentro del Paseo Bayamés pues tener esa sede tan maravillosa y que tantas alegrías le ha dado a nuestro pueblo. Háblanos entonces de cómo lo están celebrando en esta jornada y bueno, lo que ha significado pues tener ya dos décadas al servicio del arte joven. Sí, Alain. Primeramente quiero agradecer a todas las personas que se han comunicado con la HS esta mañana y las muestras de cariño y afecto. Felicitándonos por estos 21 años. Son 21 años, ya lo decías anteriormente. La Casa del Joven Creador se creó el 4 de abril del año 2003. Precisamente una de las grandes obras que hizo Lázaro Espósito en aquel momento y como ya lo decías tú anteriormente, qué honor que sea, que forme parte de ese tercer tramo del Paseo Bayamés tan reconocido a nivel nacional por todas las personas que vienen que siempre nos visitan. Y bueno, este acontecimiento se celebrará hoy con un homenaje con la participación de nuestro catálogo de la Vanguardia Artística Gran Mense y sobre todo nos van a acompañar personas que fueron presidentes y vicepresidentes de la HS y bueno, se les rendirá homenaje también a una de las directoras que más tiempo estuvo en la casa que es precisamente Ana Palacios, que fue también directora y miembro de la agrupación Yoruba Man que es una de las agrupaciones reconocidas no solo aquí en Granma, sino también a nivel nacional. Y aprovecharemos también el homenaje para entregarle el carné a nuevos miembros de la Asociación Hermanos Ahí. Creo que no hay mejor oportunidad que esta, ¿no? celebrando estos 21 años de la Casa del Joven Creador. Y ya lo decía anteriormente, por ti también lo escuché, de que ha sido escenario de los más grandes acontecimientos de la Vanguardia Juvenil Gran Mense. Y bueno, esto será hoy 9 de la noche en el patio de la Asociación Hermanos Ahí. También nos van a acompañar directivos, autoridades de la provincia y se les hará entrega también de reconocimientos a personas destacadas, tanto que elaboran en la casa como artistas y creadores que nos acompañan. ¿Y a ti cómo te ha ido en el trayecto ya de tu vida profesional dentro de esta Casa del Joven Creador? Bueno, ha sido un reto, realmente ha sido un reto, y lo digo así, porque trabajar con jóvenes siempre es bueno. Así es. Porque tomamos de ellos todas las experiencias, todas las inquietudes, porque tienen siempre muchos desafíos por delante, que siempre quieren que les den respuesta, qué queremos hacer, cómo lo podemos hacer. Y yo realmente me siento halagada, ¿no?, de trabajar y de estar rodeada de un colectivo tan joven y tan preparado como la Vanguardia Artística de aquí de Gran Mense. Y bueno, contar con la juventud siempre es un desafío, no solo para mí, sino también para la Revolución Cubana. Quien ha sido muestra también que cuando los convocan, ahí están dando el paso al frente. Qué bien, y muchísimo talento que hay en la HS Gran Mense, así que la felicitación para ti, para todos los directivos, para los fundadores, por supuesto, los que han estado y los que están, y los que estarán también formando parte de este movimiento que sin duda es tanto ha aportado a la cultura de Gran Mense, y para Cuba también, porque ha salido mucho talento que está incluso ahora adornando la televisión y el teatro y el cine nacional. Así mismo. Y también, Alain, quisiera informarle que próximamente, del 16 al 18, estaremos celebrando un aniversario más del evento Canción al Padre, dedicado al 205 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, quien también ha sido inspiración del arte joven cubano. Así es. Y próximamente ya vendré con los detalles, porque hay propuestas interesantes que sé que van a ser del agrado de todo el público. Cómo no, aniversario cerrado, para el cual se está preparando también una gala con muchísimo talento de acá del territorio. Así es. Gracias una vez más, Rosalba, por tu presencia.